Buenas, somos el grupo de Ángel, Nuria y Juliana y hoy vamos a hacer tres experimentos con estos bloques. Vamos a ver sus propiedades térmicas, sus propiedades eléctricas y sus propiedades magnéticas. Voy a empezar yo y voy a empezar con las propiedades eléctricas. Aquí tenemos un voltímetro. Esto se llama voltímetro y mide el voltaje. Entonces, primero de todo, vamos a ver estos tres cubos. Bueno, voy a decir primero los nombres de los cubos. Primero, esto es piedra, esto es plástico, esto es madera, aluminio, latón, cobre y acero. Entonces, cuatro de ellos, que son estos cuatro, son metales y estos tres serían aislantes. ¿Qué ocurre a la hora de experimentar con el voltímetro? Pues que cuando yo pruebo con materiales aislantes, el voltímetro no va a pitar ni va a experimentar ningún tipo de cambio, que son el plástico, la madera, ni la piel. Y a la hora de probar con metales, veríamos que el voltímetro experimenta un sonido. ¿Por qué? Porque tiene conductividad eléctrica. ¿Por qué se experimenta la conductividad eléctrica? Es debido a el movimiento libre de electrones entre los átomos. Y el último, pues que sería el acero, pitaría también. Estos serían los cuatro que tienen conductividad eléctrica. A continuación, vamos a ver qué elementos tienen magnetismo. Vamos a utilizar un imán para ver cuál es magnético. Como podemos ver, el único que tiene magnetismo es el acero, porque en su interior contiene el hierro. Bueno, y por último, vamos a ver las propiedades térmicas. Para esto, vamos a poner los cubos en calor. Primero vamos a poner los metales. Y vamos a observar un cambio de color en la superficie. Principalmente son los que van a cambiar de color primero. ¿Por qué? Porque aquí en la parte super de la superficie de cada bloque tenemos una pegatina que con el calor comienzan a cambiar de color. Como podemos ver, aquí están cambiando a color verde y a color azul. Son los primeros que van a cambiar. En caso de que pongamos estos bloques, no van a cambiar. Y en caso de que cambien, es por el vapor que llega a la pegatina. Pero realmente no van a tener propiedades térmicas. Bueno, pues espero que os hayan gustado estos tres experimentos y nos vemos en la Feria de la Ciencia.